¿Qué es TEDx? Simplemente contar un poco lo que es TEDx. TEDx es una organización a nivel mundial que se dedica a las charlas y a proyectar ideas en un montón de personas. Y bueno, justamente hoy se dio la segunda edición en Funes, más que nada abocada al público en general. Este año somos ocho oradores, si no me equivoco, siete ocho oradores, donde bueno, cada uno tiene una idea, una historia que quiere sembrar en todo el público que vino hoy a estar presente. En mi caso particular, mi charla fue abocada a los jóvenes y a los adultos. Se trató sobre fusionar la potencia de dos generaciones, funcionar y trabajar en equipo para poder lograr algo mejor y cumplir metas y sueños de todos. También estuvimos pensando que hablaste de las redes sociales, de lo que es la computadora, el teléfono, que hoy estamos conectados totalmente con el mundo, ¿no? Exactamente. Particularmente, yo me dedico a la comunicación y es mi forma de trabajo, es mi medio y básicamente era un lugar donde me podía mover tranquilo, me podía mover bien y forma parte también de nuestra generación, que vivimos conectados y vivimos todo el tiempo con un teléfono en la mano. Así que es clave para poder fusionar estas dos generaciones, ya que tenemos una por un lado más tecnológico y al otro lado con experiencia, con un trayecto, con un nombre. Entonces, ¿por qué no mezclarlas y lograr algún punto perfecto? De hecho, a ver, si bien los chicos alguna vez jugábamos, cada tanto, no solamente nos dedicamos a eso, sino que, bueno, en mi caso particular lo he utilizado para poder informar, para poder comunicarme y para poder llegar más que nada al trabajo que tengo hoy. Formó parte de toda mi vida y es algo que lo utilizamos, pero lo utilizamos para bien también, no solamente para jugar y demás, como le explicaba en la charla. Muy bien. ¿Pero a mí no queda antes? Tengo 19 años. ¿Cuántos sí que están con esto? Y arranqué de muy chico, como decía, de la charla, desde los 11 años que me regalaron el primer cámara, ya empecé a jugar, a jugar, a jugar y fui metiendo en esto. Actualmente, hace un año que estoy viviendo en la ciudad de Funes y trabajando como comunicador de forma, de tiempo completo. Anteriormente también lo hacía, pero más que nada de forma freelancer y demás y, bueno, creo que fue el camino hasta llegar ahora a dar la charla. ¿Tuviste la oportunidad de ir a Estados Unidos que nos llevó la charla tuya? Hablábamos de lo que se venía, ¿no? De toda la tecnología, todo adelanto que venía de Estados Unidos, fue lo que yo entendí. ¿O tuviste la oportunidad de ir a Estados Unidos? No, todavía no tenía la posibilidad. De todos modos, me encantaría porque aparte es una puerta gigante. Bueno, de hecho, el día de hoy se van a proyectar dos videos de TED, de la organización de Estados Unidos, donde se hace el evento en California a todos los años. Gracias. 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 Gracias.